AXVAR Y transitarla fue muy interesante para todos los actores. La convocatoria del director fue muy importante para nosotros y quedó plasmada una gran película que nos está dando muchas satisfacciones a cada lugar donde viaja. Y han tenido una muy buena decepción en Argentina. Los otros otros fueron. En el mundo entero estamos nominados por parte de la Argentina para el Oscar y para el Goya. Así que estamos con mucha ilusión de que se pueda concretar de que hagan tras nominados. Sí, fue mostrado en diferentes países, en Venice, San Sebastián, Toronto, en todos los países latinoamericanos y también en España. También fue nominado por los Oscars, los argentinos nominados por los Oscars y el Goya Prize en España. Y la última pregunta, ¿qué es la opinión del Festival Félmiz, Maragán, Dubái? Festival de Dubái. Sí, ¿qué piensa usted del Festival de Dubái? ¿Qué opinión le parece a usted? En primer lugar, estoy muy feliz de estar aquí. Jamás había estado. Es una hermosa ciudad, hermosa gente. Es fantástico para mí. Y estoy con mucha ilusión de ver qué va a suceder con el público. No bien vean el clan. Sí, creo que él está muy feliz. Es una hermosa ciudad. Y él está muy emocionado por la reacción de la gente a la película. Él realmente quiere saber. Estoy esperando a él. Gracias. 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 Gracias.